de la provincia de Granma. Y allí han comenzado a deteriorarse las condiciones climatológicas, la situación del tiempo allí, ya se sienten algunas ráfagas de viento y algunas marejadas en esa zona costera de la provincia de Granma. Desde la jornada anterior, cuando al filo de las 2 de la tarde se decretó la fase informativa para el territorio oriental, comenzaron a activarse los consejos de defensa municipales y además el consejo de defensa a nivel provincial para puntualizar todas las medidas establecidas en los planes de reducción de desastre para minimizar los posibles daños como consecuencia de las fuertes lluvias. Hoy, durante la mañana, el consejo de defensa realizó un recorrido por los diferentes municipios de la provincia para chequear y puntualizar el cumplimiento de estas medidas. Y en la tarde sesionó la reunión del consejo de defensa provincial y sobre esta temática versa el siguiente material. Al seguir una inclinación más hacia el oeste durante la jornada de este domingo, el fenómeno meteorológico Laura representa mayor peligro para Granma. El consejo de defensa continúa enfatizando en la necesidad de acciones para salvaguardar la vida humana, extremando sobre todo las medidas en las zonas costeras bajas desde Cabo Cruz hasta Río Cauto, donde se prevén penetraciones del mar. También se alertó a los municipios del plan turquino por las intensas lluvias que debe traer el organismo, ante las cuales quedarán incomunicadas varias localidades. Que en cada una de ellas exista un equipo médico para dar los primeros auxilios y recursos suficientes para los próximos tres días es de vital importancia. Hay un peligro real de penetraciones del mar, de inundaciones en zonas bajas y en la zona montañosa, en nuestro plan turquino, también comunidades que están aguas abajo de los ríos, aledañas a áreas de inundaciones de río, y en toda esta dirección se han ido tomando las medidas establecidas en los planes. Los granmenses hemos cumplido lo que ha indicado el país. Hemos recibido llamadas a la dirección del país, tanto la dirección del gobierno como nosotros, ocupándonos y preguntando qué se ha hecho en la provincia. Al evaluar la situación de los diferentes grupos de trabajo, se informó que es favorable en este momento la situación hidrológica de Granma. La provincia, con una capacidad total en sus embalses de unos 940 millones de metros cúbicos de agua, solo registra 345 millones. Según datos ofrecidos en el puesto de dirección de recursos hidráulicos, algunas presas continúan deprimidas como Guisa, Bueycito y Corojo, al 6, 10 y 12% respectivamente, pero se monitorea de forma constante, sin descuidar otras que sí tienen mayor acumulado. Garantizar la disponibilidad de agua en los hogares, vigilar todo paso de río para evitar imprudencias de la población, asegurar recursos de la economía y, sobre todo, proteger la vida de los granmenses, son acciones de primer orden. Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muchísimas gracias a la periodista Catiusca León por este reporte a propósito de la reunión del Consejo de Defensa Provincial. Aquí tenemos imágenes, estos son los exteriores de nuestro canal. Está llovicenando en este momento en la capital de la provincia de Granma, territorio, donde se trabaja con el objetivo de evitar la pérdida de vidas humanas y salvaguardar recursos ante la amenaza de la tormenta tropical Laura. De esta manera vamos llegando al final de este contacto informativo con el Noticiero Nacional de la Televisión Cubana. Este equipo de prensa se mantendrá informando a través del sistema informativo de la televisión. Buenas noches.